¡Oh, baby, oh, baby, baby! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué fin de semana! Hermoso, ¿eh? Muy bien, intenso, ¿no? ¿Qué tenemos? Hablamos el fin de semana sobre lo que había sido la visita del Papa a Bolivia, lo que había dicho, nos parecía que era importante, dijimos ese día, a pocas horas nomás de que el Papa había hablado y había pedido perdón en nombre de la Iglesia por los crímenes durante la conquista. Pensamos que era uno de los temas importantes, vamos a ver cómo lo trataron ese día los diarios. Fíjate, para algunos efectivamente fue uno de los temas más importantes, por ejemplo, Página, algunos otros diarios, te muestro este nada más, dice, pido perdón por las ofensas de la Iglesia y por los crímenes de la conquista. Tapa de Página, en otros diarios también tuvo ese tipo de repercusión. En Potosí, Francisco pide perdón por la colonización. Vamos a ver los tiempos. El Papa pide perdón por la conquista. Reforma de México. Se disculpa Papa con indígenas. También tapa en New York Times, en varios medios. ¿Qué pasó aquí, en la Argentina? A ver, el mismo día, ¿eh? Demoloveras críticas del Papa al sistema económico mundial, dijo que le llegó la hora del cambio y advirtió sobre los nuevos colonialismos. No habla de ese tema. Vamos a ver. Clarín. Clarín dice, cruce entre un obispo y Cristina por la falta de respeto al disenso. Cruce. Esto tiene que ver con la celebración del día de la independencia de Tucumán. Dice, el arzobispo de Tucumán. Alfredo Seca dijo que se convierte en enemigo a quien con todo derecho discrepa. Fue en el TEDEU al que no asistió la presidenta. Ya no sabemos el cruce con quién fue. Porque no estaba la presidenta. Dice, ella por cadena buscó tomar distancia de la crítica y llamó a no enojarse con el que piensa diferente. Dijo algo en general. Y dijo, no hay que enojarse con el que piensa diferente. O sea, no hubo ningún cruce. Inventó eso, pero... Y después habla del crucifijo de la polémica. El Papa aclaró que le pareció muy bien lo del crucifijo, que le regala el crucifijo, que lo llevó consigo incluso al Vaticano, que le parece importante, que es una obra de arte. Incluso fue y le rindió homenaje a quien hizo ese crucifijo, que era de la orden de los jesuitas, era un sacerdote, y estuvo rezando ahí. Así que no, digamos, la polémica es como lo que dice siempre el amigo Bonelli, que es todo polémico. Me voy de acá. En general, lo que está pasando en los medios, están dándole con un palo al Papa. Están muy nerviosos. Hice un Papa propenso a abrazar las raíces del populismo latinoamericano. ¿Estamos contentos con el Papa? Sí, al principio sí supusieron que era otra cosa. Bueno, esto lo escribe Loris Zanata. Está bueno, ¿no? Que sea Zanata el que dice estas cosas así en la nación. La verdad que es importante. Cucu. Vamos a ver un momento. En realidad que no había tanto problema. No eran populistas los papas y había buenas relaciones. Fíjate, para Menem el vínculo con el Vaticano era decisivo. Dice, claro. Dice Menem. No, en el 99. Menem, mensajero de la Santa Sede, dice. Fíjate, interesante, esto que no es tan conocido. Dice, sin dudar, ante la pregunta de un periodista italiano, el mandatario argentino afirmó que el indulto que otorgó a ex miembro de la última dictadura militar en Argentina fue recomendado por el sumo pontífice, por Juan Pablo II, el antecesor de Francisco. Me cansé un poco de los diarios así y dije, vamos a ver, vamos a buscar mejor astrología, otras cosas. Entonces dije, ah, mirá que bueno, Clarín, sacó el cumpleaños de Argentina, que no le pare de ser un sastro. Eso está bueno. Dije, bueno, ¿qué será? No, en Capricornio, mamita querida. Simboliza un pueblo que se ha acostumbrado a la escasez y a la austeridad. Dice, de Argentina, que se adapta a situaciones extremas y se refugia en el lamento o en el reclamo a las autoridades patriarcales que suponen deben solucionar sus carencias. ¿Viste? Tiene que hablar del horóscopo y tiene que hablar que tenemos reclamo a las autoridades patriarcales. ¿Qué más dice? Dice, vaya, sabe quién nos gobierna a partir de diciembre del 2015. Bueno, ya está, se metió de lleno en las elecciones. El destino de nuestro país sugiere una etapa de mayor compromiso. Escuchá, Marciota, se pudrió todo el luna en Capricornio. Desastre. Dice, las estrellas nos obligan a una forma de democracia menos verticalista. O sea, ya dice, en el modo de gobierno, las estrellas, vos miras las estrellas y te dicen, basta de Cristina, basta de etc. Dice, donde la corrupción sea gravemente sancionada y superemos por fin el karma de la inflación. Todo eso nos dice, vos mirás las estrellas y te encontrás con todo eso, según Clarín. Fijate, esta chica que estuvo el otro día, mirá lo que cuenta. De Genaro está decepcionada, está decepcionada. El gran plan con Ásaro era fideos con manteca y riboté. Genial, la chica. No, 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 iban a estar juntos. Salió dos meses con el periodista deportivo, no resultó lo que ella pensaba. Y después ella cuenta, como le gusta contar intimidades, dice que el gran plan era fideos con manteca y después riboté. Ya nadie come fideos con manteca.